Dado que el apelante no pagó su parte en la provisión de fondos en el plazo otorgados por el TAS, la apelación presentada por el apelante se considera retirada de conformidad al artículo R64.2 del Código. En consecuencia, el procedimiento TAS número 22A-9227 Club Wilstermann contra la Federación Boliviana de Fútbol se da por terminado. Lo que estamos viendo es que han hecho en forma correcta su apelación al TAS. Lo que no han hecho es pagar, porque se pagan los árbitros y tienen que pagarles un monto muy elevado y no lo han hecho. Entonces han devuelto los procesos indicando de que se rechaza la apelación. Al rechazar la apelación nosotros no tenemos instancia superior más que el TAS, entonces nosotros entramos a ejecutar las sanciones que corresponden. Entonces nosotros nos vamos a reunir el día miércoles en sesión para dos cosas. O quitar los tres puntos al Wilstermann, o revisar si el Wilstermann ha cancelado a los jugadores Gilbert Álvarez y al entrenador Mauricio Soria. Hemos tenido últimamente dos apelaciones al TAS que eran de Gilbert Álvarez y del entrenador Soria. Esas situaciones han dado lugar a que nosotros pongamos en statu quo los procesos de ejecución. En este caso, esos procesos de ejecución fueron suspendidos debido a que el TAS nos indicó que ellos estaban en conocimiento. Y al tener un tribunal superior en conocimiento de algo, nosotros hemos parado. ¿Qué ha pasado? Que nos ha llegado ya la resolución del TAS. Y la resolución del TAS indica lo siguiente en la línea más importante. En consecuencia, dado que el apelante no pagó su parte en la provisión de fondos en el plazo otorgados por el TAS, la apelación presentada por el apelante se considera retirada de conformidad al artículo R64.2 del Código. Entonces, en consecuencia, el procedimiento TAS número 22 a 92-27 Club Wilstermann contra la Federación Boliviana de Fútbol se da por terminado. Esta orden se dicta sin costes, con excepción de la tasa de la Secretaría del TAS. Aquí está. Ustedes van a poder filmarlo una vez acabada esta conferencia de prensa. Ahora, nosotros hemos llamado para avisarles que nosotros vamos a tener sesión el día miércoles, para hacerlo más rápido. Esto acaba de llegarnos el fin de semana, o sea que no hemos retardado ni un día. Esto está llegando a mi oficina en unos 15 minutos para llegar a mi libro. Este es el libro por el cual nos manejamos. Por lo tanto, estamos dentro de los plazos para hacer la ejecución y que nadie diga que nosotros estamos queriendo ayudar y apoyar a nadie. Ya está en su momento legal y nosotros podemos dar la noticia porque no es una resolución que la vamos a dar, es una ejecución. Es cumplir una obligación que tenemos que dice, de acuerdo a nuestro código correspondiente, que cuando no pagan, se procede a la quita de tres puntos. Entonces, nosotros nos vamos a reunir el día miércoles en sesión para dos cosas. O quitar los tres puntos al Wilstermann o revisar si el Wilstermann ha cancelado a los jugadores Gilbert Álvarez y al entrenador Mauricio Sori. Entonces, todo el pueblo está en conocimiento de esto. No ha habido ninguna retardación. Han habido algunos medios de comunicación que irresponsablemente han indicado que nosotros estábamos guardando y estábamos haciendo de San Goitia para el Wilstermann, lo cual es mentira. Aquí tienen ustedes, vean las fechas y con estos reportes creo que estamos dando la seguridad jurídica a todos los estantes y cumpliendo con lo más importante que es la ley. Yo creo que el club ha tenido el tiempo suficiente gracias a la operación también que ha hecho el Wilstermann Altas que eso seguramente ha servido para ampliar el plazo. Pero nosotros solamente cumplimos con la ley y ahora nos toca el miércoles o ejecutar los tres puntos o archivar obrados siempre y cuando el club Wilstermann haya cancelado a estos dos jugadores. Es decir, que no se ha completado, no se ha hecho el procedimiento de forma correcta por parte de Wilstermann, ¿no? Para aclarar eso. No, han hecho, lo que estamos viendo es que han hecho en forma correcta su apelación Altas. Lo que no han hecho es pagar, porque se pagan los árbitros y tienen que pagarles un monto muy elevado y no lo han hecho. Entonces han devuelto los procesos indicando de que se rechaza la apelación. Al rechazar la apelación nosotros no tenemos instancia superior más que el TAS entonces nosotros entramos a ejecutar las sanciones que corresponden. ¿Ejecutar significaría entonces la quita de los tres puntos en este caso, doctor Goitia? En caso de que no presenten documentaciones de pago o compromisos de pago con los jugadores que suspendan esta ejecución, obviamente vamos a ir a la quita de los tres puntos. En caso de no pagar con la quita misma de los tres puntos, ¿cuáles son las siguientes? La siguiente situación es que nosotros quitamos los tres puntos y devolvemos al comité ejecutivo. Y el comité ejecutivo tiene que volver a combinar al club y si el club una vez combinado no cancela, normalmente se le quita otros seis puntos. Doctor, ¿ha cambiado a nivel FIFA en el tema castigos? ¿Los faculta para, por ejemplo, otro tipo de sanciones, inhabilitación de jugadores, por ejemplo? Bueno, ahorita están inhabilitados, creo, también por la FIFA, pero nosotros tenemos que modificar nuestro reglamento. Entre tanto no se modifique, nosotros estamos a lo que ya hemos actuado con otros equipos y bueno, vamos a seguir en esa línea, pese a quien pese, porque no tenemos otro procedimiento. Todo lo que hacía el TSDA lo hace el TSA, porque hemos migrado, no somos un nuevo tribunal. Todo lo que hacía el TDD en el nuevo estatuto se llama también TDD. En el antiguo estatuto era Tribunal de Disciplina Deportiva que maneja Heisen Teufel, ahora se llama Tribunal de Disciplina y maneja lo mismo. Nosotros éramos Tribunal Superior de Disciplina Deportiva. Hemos migrado, o sea, se ha cambiado el nombre por Tribunal Superior de Operación y tenemos las mismas y muchas más atribuciones que nos da el nuevo estatuto. Pero las del TCDDA son atribuciones que nosotros las estamos resolviendo. Entonces, ¿estaría vigente una inhabilitación a Wilstermann en este momento por parte de FIFA? Hace rato dijo eso. O sea, puede ser, pero es FIFA, nosotros no manejamos. O sea, esa es una situación de FIFA. Nosotros, todo lo que corresponde al TCDDA estamos haciendo. Doctor, el director jurídico mencionaba que el Comité Ejecutivo no tiene la tuición para poder emitir este tipo de sanciones y por eso hicieron la operación. Vamos a aclarar por qué sí, digamos, el Comité Ejecutivo es... Bueno, dentro de nuestro ordenamiento jurídico vigente y que utilizamos, el que da la combinatoria es el Comité Ejecutivo al club para que paguen en un lapso predentorio. Y normalmente dan 10 días y eso se ha cumplido. Eso han ido a observar al TAS y, bueno, gracias a esa observación que ya la conocemos, que era el Comité Ejecutivo, es que ellos han logrado hasta ahora que se suspenda la ejecución de Wilstermann. ¿Tenían dos recusaciones, verdad? No, de todo. O sea, de los dos. Gilbert Álvarez y... ¿El tribunal, le digo, tenía dos recusaciones de Wilstermann y de Universitario, entiendo, también? Ah, resolvimos en su momento. Pero, ¿cómo se resolvió eso? Se resolvió indicando de que Universitario no tenía, no era parte del proceso, entonces se rechazó. Y eran dos de ellos. Uno contra todo mi tribunal y otro contra... Y también nos recusó, creo, Wilstermann. Contra todos. Y lo hemos rechazado porque no hay recusación contra todo un tribunal. O sea, que eso ha caído en saco roto. Si es que el club Wilstermann este miércoles, hasta este miércoles, no presenta ninguna documentación, ¿ustedes ejecutarían la quita de puntos? En este caso, ¿serían seis o tres puntos por los casos? Tres. Tres. Por los dos que están en vigencia. Doctor, ¿qué pasa? ¿Son esos dos casos únicamente? ¿Los otros siguen en proceso? ¿Van a tener el mismo procedimiento? No, no son los únicos. No hay más. Yo les quiero comentar que solamente el ingreso de causas que tengo de noviembre son 40. Y el ingreso de causas de diciembre, desde el 2 de diciembre hasta ahora estamos exactamente con 40 casos más. O sea, que en dos meses tenemos 80. O sea que no estamos desligando el trabajo. Hemos resuelto más de 60, a ver, casi 60, sí, unas 45 causas el mes de noviembre. Entonces, aquí está el reflejo de todo lo que se hace. Y esto que les he dado nos ha llegado al correo. Ahora, el tema específico de Wilstermann, ¿cuántos procesos más tiene por qué? Si comienza, como usted dice, tres puntos, después vendrán seis. ¿Tiene otros procesos? ¿Suma más procesos? No, no, no. No suma. Este proceso de Gilbert Álvarez y Soria, si no pagan, van seis. Solo de estos casos. Si viene otro proceso, empezamos con tres. Y después seis. De acuerdo a lo que vengan los nuevos procesos. Hay unos procesos que han entrado, pero hemos suspendido la ejecución porque han habido revisiones extraordinarias de sentencia. Que tenemos que revisarlas, tenemos que resolverlas antes de ejecutar, porque puede ser que esa revisión extraordinaria de sentencia sea procedente. Entonces, primero tenemos que concluir con los incidentes, diríamos, que plantea el Wilstermann. Gracias. Vamos. 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 Vamos.